Ya para nuestra última clase, pues, no vamos a tener ninguna de estas situaciones. Simplemente ha sido un imprevisto. Espero que sus compañeros y quienes no hayan podido ingresar a la clase puedan ver el video grabado, ¿no? Estamos a punto de terminar nuestra clase de reclutamiento y selección de personal y vamos a irnos a la última parte y la parte más importante, ¿no? Que es la inclusión de nuestro nuevo trabajador. Ya hemos hecho todo el proceso, ¿no? Desde el inicio, desde el perfil del puesto, hemos visto el tema de la organización, la evaluación de la organización, el diseño del perfil, cuáles van a ser las funciones, características, si depende o no depende, si es una jefatura, si tiene personal a su cargo, si depende de más de una área, porque también sucede. Por ejemplo, debemos tener por ahí algún compañero que es de empresas de ventas de servicios, ¿no? Como Claro, Movistar, DirecTV, etcétera. Y pasa que los asesores de ventas no solo dependen de su supervisor de ventas, sino también dependen del área de calidad de la venta. Entonces, todas estas dependencias, todas estas relaciones laborales deben demostrarse siempre en el perfil del puesto, para que no nos pase eso de lo que habíamos conversado, ¿no? Al final, tú no eres mi jefe, o yo soy tu jefe, o yo no soy tu jefe, ¿no? No sé por qué me preguntas a mí. Siempre se dan estas situaciones y este documento nos permite evitarlas a toda costa. Si nosotros tenemos un documento claro, seguramente nada de esas situaciones van a suceder. Luego pasamos a la parte de la atracción de personal, cómo lograr que las personas conozcan mi organización, y no solo que la conozcan, sino que quieran pertenecer a ella, que quieran ser parte, que estoy comunicando lo correcto, que voy a encontrar a la persona correcta, idónea. Es cierto, puedo necesitar un psicólogo, pero ¿qué tipo de psicólogo? Un psicólogo clínico, un psicólogo organizacional, un psicólogo de publicidad, que también existen, ¿no? Y ahora, con tanta especialización y con tanta discriminación de información, es muy importante que nosotros sepamos comunicar qué es lo que estamos buscando. No todas las personas por tener el mismo perfil van a trabajar igual, ¿no? No todos los abogados son abogados de lo mismo, no todos los psicólogos son psicólogos de lo mismo, no todos los comunicadores como yo somos comunicadores de lo mismo, No todos los asesores de lo mismo son capaces de vender lo mismo, porque es diferente, muy diferente vender un intangible que vender un carro, que vender una lavadora, que vender una licuadora, que son productos tangibles, ¿no? Creo que las personas van a ver realizando su compra y se van a sentir satisfechos porque lo tienen ahí y lo pueden ver, ¿no? Entonces, debemos saber cómo comunicar qué clase de persona, qué clase de profesional, qué clase de perfil voy a encajar en lo que estoy buscando, ¿no? También debemos ser conscientes y debemos tener mucho cuidado cuando aperturamos áreas, que sucede mucho, ¿no? Las organizaciones todo el tiempo rompen paradigmas y nosotros debemos estar preparados para esos paradigmas. Voy a abrir una nueva área, ¿ok? Voy a incursar en un nuevo rubro, ¿ok? Entonces, la persona encargada del reclutamiento y la selección va a estar preparada. A pesar de que sea un área que jamás ha existido, se creará un bosquejo de lo que esta área va a representar, va a ser, y seguramente conforme se vaya desarrollando, se va a poder mejorar el reclutamiento de personal o incluso perfilar a la persona que yo tengo en base al horizonte que he planteado para esta nueva área, ¿no? Bueno, luego de que tenemos todos estos CVs, hacemos las evaluaciones, la entrevista preliminar, hacemos la entrevista psicológica, las pruebas psicométricas, hacemos la evaluación incluso con el supervisor del área y elegimos que la famosa terna, aquellos tres candidatos que representan y tienen que representar todo lo que yo he trabajado, ¿no? Tienen que representar candidatos que han superado las pruebas de la manera correcta. ¿Qué pasa? Y es algo que no habíamos tocado. ¿Qué pasa si no tengo al candidato idóneo? Si en esta oportunidad todos los CVs, las hojas de vida que me llegaron, no están de acuerdo a lo que estoy buscando. ¿Qué hago? ¿Me conformo con el que más o menos se acerca? ¿O lo contrato mientras tanto, mientras encuentro a la otra persona? ¿Qué es lo que debería hacer? Debo evaluar mi proceso. Porque si no he encontrado a la persona idónea, quiere decir que hay algo que yo estoy comunicando mal. Hay algo que yo no estoy viendo y por eso no traigo el perfil que yo quiero. Tengo que buscar qué cosa, mis palabras clave, mis preguntas de filtro, tal vez están mal formuladas. Y todas las personas a las que les he hecho una pregunta de filtro, en realidad no pertenecen a lo que yo estoy buscando. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos para que saquemos adelante bien un proceso de selección. Para que no pongamos a la persona que, ah, ya, bueno, sí, se acomoda un poco, puede ser, no. Tenemos que encontrar a la persona idónea, tenemos que soñar a nuestro candidato y seguramente eso es lo que vamos a encontrar porque lo estamos describiendo de A a Z, ¿no? En cuanto a su formación, sus especialidades, sus aspectos técnicos, sus habilidades, sus conocimientos, absolutamente todo está ok. Entonces, luego de haber evaluado la forma, el fondo del CV, haber aplicado las pruebas, etcétera, ¿a qué me voy? Al informe. Elijo a estas tres personas, incluso puedo hacerles una prueba de mediodía, pueden trabajar conmigo cinco horas, me va a servir para el feedback, ¿no? Y así hemos llegado a la sección final, a lo último del reclutamiento y la selección. Tanto, tanto que hemos trabajado para conseguir a este asesor de ventas idóneo, de sueño, ¿cómo hacemos ahora para incluirlo en mi organización, no? Entonces, pasamos al informe, tanto informe al candidato como a la empresa, ¿no? Entonces, empieza mi proceso de contratación. ¿Y qué tiene este proceso de contratación? Profesora, es simplemente firmar el contrato. ¿Quién me puede decir cuántos pasos creen que tiene un proceso de contratación o cuántos debería? Debería tener uno, debería tener dos. No se olviden, chicos, chicas, que siempre los estoy leyendo en el chat y también espero. Ajá, Nailet, discúlpame, recién abrí el chat, exacto. Hay psicólogos organizacionales y de muchos tipos, ¿no? ¿Quién me puede decir cuántos pasos tiene un proceso de contratación? ¿Es solo uno? ¿Son solo dos? ¿Son tres? ¿Cómo hago un proceso de contratación efectivo? ¿Cómo no pierdo a esta persona idónea que yo he contratado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es retroalimentación al candidato. ¿Cómo se hace esta retroalimentación? Es importante recordar que en el proceso de evaluación del candidato se obtuvieron algunas conclusiones a nivel personal y de rendimiento. También es importante realizar una reunión de feedback a la nueva incorporación. Este informe detallado debe ser brindado de manera oral con la finalidad de que el candidato conozca sus fortalezas y debilidades al ejecutar sus funciones. No olvidar, y esto es muy importante, felicitar al candidato por el proceso exitoso. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tengo que decirle cuáles han sido los aspectos que más me han gustado? ¿Cuáles son los aspectos en los que un poco mi candidato está tambaleando? Obviamente de una manera muy positiva. Porque conocer por qué me han elegido me ayuda también en mi desempeño, me ayuda también en lo que yo voy a continuar haciendo de la organización, ¿no? Me ayuda a conocer cuáles son mis aspectos que están genial y cuáles son mis aspectos de mejora, ¿no? Incluso podemos decir, mira, Juan, tus pruebas han sido muy buenas, sin embargo, aún no conoces todos los comandos de Excel y te demoras un poco en hacer las tablas o en hacer los macros. Entonces, sería bueno que te metas a un curso. Y uno, cuando esté empezando el trabajo, se le dice, sería bueno que hagas un curso, al toque va y se matricula. Seguramente en ITEC y se matricula y busca y se desarrolla. Si nosotros se lo decimos al candidato cuando ya tiene dos, tres meses, así es que cuando ingresaste no funcionaba bien este aspecto. Bueno, pero ya estoy acá, ¿no? Ya estoy acá cuatro meses, ya estoy acá cinco meses. Ya veré la forma de hacerlo, pero si ustedes lo hacen en el momento de inicio, seguramente van a lograr una mejor retroalimentación, un mejor desarrollo del candidato. Por eso es muy importante. Ahora, en cuanto a la retroalimentación a la organización, una nueva incorporación debe desglosar las expectativas de esta nueva inclusión. ¿Cómo las conozco? ¿Cómo las descubro? Se deben realizar recomendaciones en función del perfil de este nuevo miembro, del equipo, y dar a conocer algunas observaciones levantadas en procesos de prueba. Sobre todo cuando, por ejemplo, utilizamos este tiempo, ¿no? Estas cinco horas de periodo de prueba en el que ponemos al candidato en sus funciones reales para ver cómo reacciona, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que hay procesos que nos estamos saltando, o procesos que, o sobre procesos, ¿no? Que no deberían estar cuando las cosas se pueden hacer de una manera más sencilla. Y esto se observa solo desde una perspectiva externa. Y esta perspectiva externa se va a perder cuando nuestro candidato se haga parte del área, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar. Nada de lo que nosotros hemos hecho en los pasos anteriores tiene que caer en saco roto. Nada, 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 nada es en vano, ¿no? Esta retroalimentación, obviamente, no debe ser extensa, ¿no? Ustedes no tienen que darle mucha dilatación a la organización en 4 a 1, 9 inclusión, y tampoco es obligatoria. Es recomendable, sí. Realizarla va a permitir la compenetración en el área en que se van a desempeñar las funciones. ¿Por qué? Porque el candidato ya sabe qué hice bien, qué hice mal, qué les gustó, qué no les gustó tanto de mi performance. Y el área también va a conocer, ¿no? El candidato observó esto, tiene más atención en este aspecto, tiene mayor conocimiento técnico en esto, entonces yo lo voy a centrar ahí, nos podemos organizar mejor. Y esto solo es en pro del funcionamiento óptimo. ¿Qué es optimizar? Yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes me puede decir qué significa optimizar? De paso que nos refrescamos un poquito. Quiero leerlos. Alguien de ustedes, Elvis, Volga, Carol, Patricia, Katy, muchas gracias. Gracias, chicos, por estar acá a esta hora. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué significa optimizar? Los leo, chicos, escríbanme, por favor. Quiero saber que ustedes están atentos. A pesar de que somos poquitos hoy, usualmente somos muchos más, es una pena que seamos tan pocos, pero hacer eficiente uso de los recursos. Muchísimas gracias, Patricia. Exacto. Optimizar es utilizar los recursos de la forma correcta en el tiempo necesario. No usar de más, no usar de menos. Carol nos dice, es buscar la mejor manera de realizar una actividad. También, también está directamente relacionado. La optimización habla, en realidad, está muy relacionada a los recursos. ¿Y qué tipo de recursos tengo? El tiempo es un recurso muy importante. El recurso humano es otro recurso súper, súper básico. El dinero es un recurso. La maquinaria es un recurso. Incluso, las áreas que se implican en un desarrollo de un proyecto, en el desarrollo de una pieza, etcétera, también son una inversión y son un recurso. ¿Y se puede optimizar? Claro que sí. Paul dice, con los mejores recursos, mayor productividad. No siempre. No siempre. Podemos tener excelentes recursos, pero si estos recursos, entre ellos, no se comunican, no hay esto que decimos, ¿no? Retroalimentación. Uno no conoce cuáles son las fortalezas y debilidades del otro. Créanme que a pesar de que estén los mejores, no se va a poder desarrollar de manera óptima. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos este feedback, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con el candidato? ¿Cuál va a ser su posición? ¿Cuáles son sus expectativas? Etcétera, ¿no? Hobert dice, optimizar significa ser eficiente y eficaz los recursos de los que se disponen. Efectivamente. Eficiente, eficaz. Son dos palabras completamente diferentes, completamente diferentes, que buscan lo mismo, ¿no? Hacer un gran esfuerzo no significa tener a aquel o aquella persona más eficiente, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes, obviamente no les voy a pedir que lo apliquen, es súper descabellado, ¿no? Y es un mito también, que el creador de Microsoft, de hecho, ustedes han escuchado esta frase, ¿no? El creador de Microsoft decía, yo siempre contrato a las personas más flojas. ¿Qué? ¿Pero por qué contratarías a las personas más flojas? Porque buscan tener el mismo resultado haciendo lo mínimo, el mínimo esfuerzo. Obviamente, esta es una idea súper descabellada, y de hecho es un mito, pero nos crea un punto. No necesariamente hacer el máximo esfuerzo, emplearlo, máximo de tiempo, quiere decir que yo estoy haciendo lo mejor, o que yo soy más eficiente. Yo prefiero mil veces una persona, un asistente de planillas, que me termine la planilla en tres horas, a una persona que se queda hasta las tres de la mañana en la oficina, tratando de terminar sus planillas, ¿no? Entonces, hay que ser muy concisos en este punto, muy atentos ante el desempeño, porque en algún momento, así como estoy incluyendo personal, me va a tocar evaluarlo, me va a tocar hacer reclutamiento interno, seguramente voy a seguir la sucesión, los procesos de sucesión en mi organización, y voy a saber si hay una persona o no preparada. Voy a recordar, si tenemos la suerte, ¿no?, de trabajar muchísimos años en una empresa, voy a recordar cómo fue su entrevista, si atendió o no atendió al feedback que yo le di, si hizo el curso que le recomendé, o si se desarrolló mucho más de lo que se le pidió. Entonces, estos son aspectos importantes. Ahora, vamos a lo tangible, vamos al papel. ¿Cuáles son los procedimientos obligatorios de una contratación? Sin duda, sin duda, nosotros tenemos la firma de contrato. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros ya nos estamos enlazando legalmente a este candidato que está pasando a ser un nuevo colaborador o un nuevo empleado, como antes se decía, ¿no? Pero este no es el único proceso obligatorio. Y para yo tener un proceso de inclusión organizado, ordenado, debo hacer una recopilación de documentos. Copia de DNI, si necesita, requiere, no van a pedir su licencia a una persona que no tiene nada que ver, ¿no?, con el tema de la conducción. Pero si necesita, perdónenme un segundito, voy a prender mi luz. Ok. Espero que sí me sigan viendo, ok. Entonces, si yo tengo una persona que no tiene nada que ver con el tema del manejo, que no va a manejar maquinaria pesada, que no va a manejar una camioneta, una combi o cualquier vehículo, pues no le pido la licencia, ¿no? No va a ser necesario. Sí o sí antecedentes. Sí o sí. Así sea el proceso más masivo que ustedes tengan. Es importante pedir los antecedentes. Bueno, sí, pero es un proceso en el que yo contrato personas que no tienen mucha liquidez para gestionar sus antecedentes. Está bien. ¿Para eso qué existe? ¿Quién me puede decir? Para aquellas personas que no pueden gastar en pagar un antecedente policial, penal y judicial. ¿Quién me puede decir qué herramienta tenemos en el Perú? A ver, los leo, chicos. ¿Quién me puede decir qué alternativa tenemos para los antecedentes aquí en el Perú para buscar? Exacto. El CERTI joven, el CERTI adulto. Es un documento gratuito emitido por el Ministerio de Trabajo que permite conocer los antecedentes y no solo eso. También hay un aspecto importante en el CERTI joven. Te permite conocer todas aquellas empresas en las que la persona que está tramitando estos antecedentes ha trabajado previamente. ¿Dónde se conoce eso? En su historial. Y ahí dice la fecha en la que le dieron de alta, la fecha en la que le dieron de baja, etcétera. Y eso nos permite también conocer un poco más a fondo. Bueno, obviamente, yo no voy a hacer esta petición de antecedentes solo el proceso de la instrucción, ¿no? Si estamos hablando de procesos masivos, debo hacerlo en ambas situaciones. Si ya me lo adjuntan en el proceso de la investigación de referencias, perfecto. Pero si he encontrado al candidato idóneo y no le he pedido sus antecedentes policiales o resulta que tiene antecedentes penales, ¿cómo respondo ante una jefatura, no? Decir, no, al final no lo voy a incluir porque tiene este antecedente. Entonces debemos ser cuidadosos en el proceso de reclutamiento y también tener en cuenta que vamos a tener que pedir esta información oportunamente, ¿no? Otra cosa que se solicita y sí o sí se debe solicitar al momento de la contratación es la hoja de vida documentada en la medida de lo posible. Sé que muchas empresas de reclutamiento masivo que contratan asesores de venta que tienen alta rotación no la piden documentada, pero en la medida de lo posible esto les va a ayudar frente a cualquier situación. Si el candidato tiene un mal performance, ustedes pueden decir, no, pero él me presentó todos sus certificados, aquí está su certiadulto, aquí está su récord de conductor, aquí tengo absolutamente todo, ¿no? Entonces el problema no viene de tu parte, tal vez es un colaborador que ha falsificado documentos y eso se nota, ¿no? Se nota, apenas uno realiza una simple búsqueda o el candidato se incluye y tú ves que ha hecho una excelente entrevista pero tiene un pésimo performance, ahí ya puedes ir sacando tus conclusiones, ¿no? Otros documentos y procedimientos obligatorios son las declaraciones juradas. A pesar de presentar el certiadulto, el certijoven, siempre se tiene que tener una declaración jurada de no contar con antecedentes, una declaración jurada de no ser deudor alimenticio, que es importante, ¿no? Declaraciones juradas de qué personas voy a incluir en salud, ¿no? Porque esto también es importante a considerar. La copia de los documentos de los derechos y bienes. Yo les comento algo, seguramente yo tengo acá gente que trabaja en recursos humanos, no sé si por ahí alguien me puede levantar la mano, alguien que actualmente trabaja en el área de recursos humanos. A ver, tenemos 22 personas, no hay nadie que trabaje en el área, de gestión del talento, de reclutamiento y selección, de recursos humanos. A ver, Nailet dice, labore, pero actualmente no. Ok, ok, Nailet, hace un año. ¿Qué pasa cuando la empresa otorga asignación familiar? Se supone, se supone que yo tengo que otorgarle asignación familiar al colaborador desde el primer mes que ingresa a la empresa, ¿no? ¿Y qué pasa si este colaborador nunca declara? Nunca declara que tiene hijos. Nunca avisa a la empresa. Simplemente se presenta, en su DNI está soltero, en su entrevista no lo dijo, no lo mencionó, o tal vez la esposa o la pareja está en estado de gestación y no avisa al área de recursos humanos o al área de gestión del talento humano que ya nació el pequeño. Y se hace una inspección y él se queja de que nunca le han dado su asignación familiar. ¿Qué documento los defiende a ustedes? La declaración jurada de que la esposa no está en gestación, de que él no tiene, no tiene que recibir asignación familiar porque no tiene hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante que nosotros hagamos estos documentos, ¿no? De acuerdo a mi organización, no todas las organizaciones otorgan este beneficio. Ojo, ojo ahí. Porque si ustedes hacen un documento relacionado a la asignación familiar y no lo brindan, pueden crearse un problema, incluso crearle un problema a la empresa, porque hay empresas que pertenecen a regímenes de micro y pequeña empresa y estas empresas no otorgan asignación familiar o al menos no de manera obligatoria. Pero, ¿qué pasa si lo hacen de manera voluntaria? ¿Qué pasa si, digamos, a María José que tiene su hijo, su hija, yo le otorgo de manera voluntaria y la empresa atraviesa un mal momento y ya no se lo quiero dar, pues, ¿no? Ya la empresa no está muy bien económicamente, ya no le puedo dar su asignación familiar y se la retiro. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el colaborador muy probablemente inicie un proceso administrativo en la zona fil, ¿no? Porque estos beneficios no pueden ser retenidos una vez que uno los otorga y así es que hay que ser muy cuidadosos con la empresa en la que estamos trabajando, ¿no? Exacto, exacto, ya se vuelve una obligación. Te sigo leyendo, Nailen, me parece que todavía no ha terminado tu intervención. Entonces, otra cosa que yo siempre recomiendo es hacer la firma del alta en T-registro. ¿Por qué? Porque pasa que las áreas de recursos humanos están tan sobrecargadas de trabajo, tienen tantos papeles, están ahogados ahogados en papeles que hacen el contrato y no hacen el alta en T-registro. Y al final se dan cuenta ya pasó el mes, nunca lo registré. Mi colaborador no está asegurado, no puedo pagar su AFP. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir llevar mi contratación de manera ordenada, hacerlo todo junto? Es cierto, no sirve de mucho hacer la firma en T-registro, el alta de la firma. Es cierto, no sirve de mucho, pero para lo que sí sirve es para ordenar al área de recursos humanos o de reclutamiento, ¿no? El contrato siempre debe estar amarrado del alta en T-registro. ¿Cómo se hace un alta en T-registro? Seguramente ustedes lo pueden poder ver en alguno otro tema de capacitación que exclusivamente hable, ¿no? De esta parte de la SUNAD que hablamos cuando hablamos de trabajadores, ¿no? Que es la famosa PLAME. Nosotros hacemos la PLAME, la declaración de planilla de trabajadores electrónica por medio de la SUNAD. ¿Y cómo nace esta PLAME? Con el registro de todos mis trabajadores en T-registro. aquí se pone el régimen, se pone la remuneración, se pone el nombre del perfil, se ponen todos esos datos importantes, incluso aquí en el alta del trabajador se registran a los derechohabientes. ¿Con qué documento yo registro a la esposa de un trabajador con el DNI? A ver, los leo. ¿Con qué documento registro a la esposa de mi trabajador? Ahí quiero ver, quiero ver quién sabe, quién sabe cuál debe ser el documento que yo voy a utilizar para registrar a la esposa de un trabajador. Exacto, partida de matrimonio. Obviamente me sirve el DNI, pero el DNI no es suficiente. Si tú le pides a tu trabajador, oye, ¿sabes qué? Me tienes que traer todos los documentos, tráeme el DNI de tu esposa, el DNI de tus dos hijitos tráeme tu DNI y no le pides la partida de matrimonio, créeme que te vas a olvidar y vas a provocar un gran problema. Así que ten un checklist de tus procedimientos obligatorios. No en todas las empresas son iguales, es cierto. También sirve la declaración, en realidad ya la declaración jurada de convivencia no existe. Ojo, ese es un documento que ya no existe, la unión de hecho, exacto. La unión de hecho, ¿dónde se tramita? En las notarías. ¿Cómo se tramita? Con una constatación domiciliaria. ¿Qué cuesta más? ¿El matrimonio o la unión de hecho? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué cuesta más como trámite administrativo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuesta más la unión de hecho o cuesta más el matrimonio? Uno, dice Elvis, la unión, la unión de hecho es más costosa. Administrativamente cuesta mucho más que un matrimonio. Entonces, uno no tiene por qué meterse en la vida de sus colaboradores, ojo, pero si la situación lo amerita, si tengo un colaborador que necesita asegurar a su esposa, a su conviviente para que pueda dar a luz en el seguro o en la EPS que le pagamos, etcétera, hay que informarlo, sobre todas las opciones que tiene porque, como siempre les digo, no olviden el aspecto humano de su posición. gestión del talento humano, recursos humanos, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de la normativa, tenemos que conocer la legislación laboral y también tenemos que conocer estos trámites administrativos, es muy importante. Ahora, ya hice mi alta, mi firma, ya hice mi firma de contrato, ya me firmó el registro, ya firmé todas las declaraciones juradas, ya lo puedo notificar por correo electrónico, ya lo puedo sancionar por correo electrónico porque eso también se pone dentro de las declaraciones juradas, sobre todo cuando tenemos empresas grandes. Exacto. Vamos al VidaLey. VidaLey también es una de las declaraciones juradas que son obligatorias de firmar. ¿Qué es esta declaración jurada? Y ojo, a diferencia de la mayoría de declaraciones juradas que nosotros vamos a hacer, esta debida ley debe ser notariada, la firma debe ser registrada en la notaría. Ojo, ojo. ¿Por qué eso se presenta alguna entidad se manda a la aseguradora? No. No. Simplemente se saca en caso de que suceda algún algún accidente, ¿no? ¿Qué es el VidaLey? ¿Alguien puede decirme qué es el VidaLey? Hace cuatro o cinco años VidaLey no existía, así que debemos saber qué es el VidaLey, no solo como profesionales del área, no solo si me quiero encargar del tema de recursos humanos, tengo que conocerlo como colaborador. Chicos, por favor, ¿alguien puede comentar qué es el VidaLey? ¿Qué es el VidaLey? Ahí los leo. Nadie, nadie a la una, nadie a las dos, uy, nadie. Bueno, nosotros como colaboradores tenemos derecho a dos seguros, ¿no? Uno, que es nuestro seguro de salud, que obviamente jamás se descuenta el colaborador. me ha pasado muchas entrevistas que entrevisto una persona y me dice si es que a mí me descontaban mi seguro, yo digo, ¿cómo? Si, aparte de MFP me descontaban mi seguro, pleno 2024, aún hay empresas que hacen ese tipo de cosas. exacto, Miguel, es un seguro ante fallecimiento o accidentes, estos accidentes obviamente tienen que causar una discapacidad temporal o permanente, ¿no? Y se paga para todos los colaboradores y sirve para todos los colaboradores, no tiene periodo de carencia, ninguna empresa te puede decir, mira, has entrado a trabajar recién hace cinco días, no tienes VidaLey, no, esto es un trámite que se hace desde el primer día de la inclusión de un trabajador en mi planilla, quiere decir, desde el primer día que hago mi levantamiento de ficha en el T registro. Le otorga, en caso de accidentes fatales, le otorga a la familia un seguro de vida, dependiendo de cuál sea el que elija la organización, ¿no? Hay organizaciones que buscan buenos VidaLey, más caros, que den mejores condiciones, sobre todo aquellas que trabajan con riesgos altos, ¿no? Siempre buscan mejores VidaLey. No, no, Nailen, absolutamente todos los regímenes tienen que otorgar VidaLey, absolutamente todos, y yo, como trabajador, debo hacer una declaración jurada, que obviamente me la va a entregar la empresa para llenar quienes quiero que sean los beneficiarios. Ojo, que esta declaración jurada no sirve de nada si no está notariado. ¿Qué pasa si yo, María José, soy soltera, pero convivo con mi pareja, ¿no? convivimos hace seis meses, yo quiero que él sea el beneficiario de mi seguro VidaLey, y lo pongo en mi declaración jurada, y lo firmo, y le pongo mi huella, y no lo llevo a la notaría. Seguramente el beneficiario va a ser probablemente los padres, si no están los padres los hermanos, alguien que tenga un vínculo más tangible, ¿no? con la persona. ¿Por qué? Porque no está notariado. Todos los trabajadores tienen este beneficio, todos, 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 sin excepción, en todos los regímenes, en la micro, en la mediana, en la pequeña, como les dije, ¿cómo diferenciamos a los regímenes, ¿no? Tenemos al al PRICO, que es principal contribuyente, que son los de régimen general, que usualmente pueden llegar a pagar utilidades, que obviamente tiene 30 días de vacaciones, tiene planilla completa, ¿qué significa esto? Que yo otorgo en vez de 12 sueldos, 14 sueldos en los meses de julio y diciembre, hace referencia a la gratificación, otorgo escolaridad, otorgo asignación familiar, etcétera, ¿no? Y están las MEPECO, que son medianos, medianos, pequeños, micro, contribuyentes, que no superan las 7.000 unidades impositivas tributarias, ¿no? Entonces, antes se medía, eso también les quiero aclarar porque es una duda que tienen muchas personas, ¿no? Antes se medía a la microempresa, la pequeña empresa, por el número de trabajadores, ¿no? Si una microempresa superaba los 20 trabajadores, 21 trabajadores, ya pasaba a ser pequeña. ahora las empresas que han sido inscritas en registros públicos luego del 2013, luego del 2013 no tienen ese límite. ¿Puede existir una microempresa con 1.000 trabajadores? Sí. Ahora sí. La norma se actualizó y desde el año 2013 las empresas no tienen límite de trabajadores para pasar de un régimen a otro. ¿De qué depende que sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, régimen general? Depende exclusivamente de las ganancias de la organización porque yo puedo tener 1.000 personas pero mis ganancias no superan las 7.000 UITs, ¿ok? Ustedes deben buscar la información acerca de la microempresa porque para ser microempresa también tengo un tope para ser pequeña tengo un tope y luego ya me pasó al régimen general, ¿no? Eso, eso básicamente. Y hablando de este tema hay otro documento que es súper importante hacer firmar que es el boletín informativo del régimen al que pertenece la empresa. ¿Por qué? Porque pasa que muchos colaboradores dicen, no, yo no sabía que soy microempresa, a mí me tienen que dar mi gratificación porque yo no sabía. Ustedes lo han comunicado, efectivamente, firmó su alta interregistro, en la firma del contrato dice que perteneces a microempresa, esto no es suficiente, se debe entregar un documento que informa al trabajador cuáles son sus derechos por ser a una empresa de la micro o de la mediana o de la pequeña o del régimen general, pero siempre entreguemos nuestro boletín. Papelito manda, lamentablemente siempre es así, que ustedes tienen que entregar el boletín informativo del régimen y también deben entregar el boletín informativo del sistema pensionario. ¿Qué pasa si incluyo a un colaborador y me dice, no quiero ONP, quiero AFP? Ya, listo, lo incluimos en AFP y luego no resulta satisfecho. No, prefería yo ONP y ahora todo el dinero que ha aportado al AFP cuando son uno o dos meses ya es difícil recuperarlo, se puede, se debería poder, pero es súper engorroso. Cuando es uno o dos meses cuando son siete, ocho meses tanto de ONP como de AFP sí se puede recuperar, sobre todo cuando hablamos de AFP a ONP, las AFPs como sea recuperan y sí se puede hacer el trámite, ¿no? Pero para esto, para que una persona que está en una, por primera vez en un trabajo para un practicante o para una persona que no tiene experiencia laboral formal, va a tener que elegir su sistema pensionario, ¿no? Y no se informa de boca, no se explica de boca, porque lo que nosotros decimos puede crear subjetividades, se tiene que entregar el documento y en internet ustedes lo pueden buscar, el boletín informativo de sistema pensionario y la persona tiene que leerlo y tiene que firmarlo y decir, yo declaro que lo he leído y ahí no hay opción a reclamo alguna. Sí, es cierto, Miguel Ángel, son muchas hojas, es totalmente cierto, pero lamentablemente, miren, estamos en el Perú y aún las firmas electrónicas no tienen la validez que deberían tener o al menos aquellas que sí tienen la validez están en el registro de firmas electrónicas que es un trámite súper caro y es complejo, ¿no? Ustedes tienen que asistir a un lugar, hacer una lectura de huella para hacer la firma electrónica, es todo un tema, ¿no? Entonces, si yo quiero un documento totalmente seguro, yo, en la medida de lo posible, recomiendo que sí estos formatos sean en físicos, ¿no? De puño y letra e inclusive hay algunos formatos en los que ustedes tienen que poner huella, es muy importante, ¿no? Sí, profesora, pero los árboles son muchas hojas, es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Dependiendo también de la posición, la precaución que tengo que tener, ¿no? Si hablamos de posiciones con riesgo medio, medio, alto o alto, créanme, créanme que es súper, súper, súper importante tener los formatos firmados de puño y letra y con la huella, etcétera, porque no es que nosotros estemos esperando que ocurra un accidente, pero puede darse. ¿Podría entregar un formato de entrega de documentos en donde detalle todos los documentos que se están entregando en los boletines es un envío virtual? A ver. Mira, como había comentado, tenemos el documento de notificación por medio de correo electrónico, ¿no? Que es una declaración jurada que yo puedo diseñar de manera simple. Yo, Juan Pérez Galvez, autorizo a la empresa a distribuciones pequeñas e IRL a notificarme por medio de correo electrónico, memorándums, boletines, boletas de pago, etcétera, ¿no? Entre otros documentos. ¿Y esto me puede servir? Sí, sí me sirve, me sirve bastante, pero siempre cuando hablamos de inclusiones, hablamos de personal nuevo, yo, recomiendo en la medida de lo posible hacer la firma de todos los documentos de manera antigua, digamos, va a ser, ¿no? Suena un poco mal, suena un poco raro, ya existe la inteligencia artificial, es cierto, es completamente cierto, pero no se olviden que todavía tenemos un sistema de prevención, de fiscalización, de sanción arcaico, o sea, yo, yo por mí, yo les digo, ah, no, manejen todo entrelo, manden todo, espero que alguno de ustedes conozca esta aplicación, o Asana, manden todo entrelo, y entrelo, el que ponga check, ya leyó el documento, ¿no? Pero no, lamentablemente tenemos que recordar que nosotros vivimos como empresa, pertenecemos a un ecosistema, y este ecosistema también tiene una forma, tiene una cultura, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las culturas? Ya, no es que su cultura sea mala, ¿no? Solo que es un poco anticuada, vamos a decirlo así, entonces, yo debo estar preparado para todo. El trabajo de recursos humanos, y yo les recomiendo mucho un libro, que es muy lindo, que es El cisne negro, ojo, no tiene nada que ver con la película. El cisne negro, su principal tesis, es que no porque existen muchos cisnes blancos, quiere decir que no existe el cisne negro, y esto, ¿qué quiere decir? Que debo tomar las prevenciones de tal forma y de maneras tan inimaginadas que cuando algo suceda, yo ya esté preparado. Y les voy a poner un ejemplo rapidísimo para terminar con este postulado, porque yo pienso que las personas que trabajamos en el área de gestión del talento humano, en el área de recursos humanos, siempre debemos trabajar bajo esta idea del cisne negro. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado con el diseñador de ventanas antibalas de los aviones? ¿Ustedes creen que hubiera habido 11 de septiembre? ¿Ustedes creen que lo hubieran celebrado con bombos y platillos haber creado esto que nunca vamos a saber si funcionaba o no funcionaba, porque probablemente los terroristas jamás se hubieran metido a la cabina porque sabían que había ventanas antibalas y que eran impenetrables? ¿Ustedes creen que le hubieran celebrado algo a este creador de esas ventanas? Es probable que no. ¿Por qué? Porque la prevención es así, es un trabajo silencioso, es un trabajo poco valorado. Lamentablemente, vivimos en un mundo al que le encanta resolver problemas, cuando es mucho más fácil, menos costoso prevenir. Y nosotros siempre tenemos que trabajar bajo este postulado, ¿no? no porque existan muchos cisnes blancos, quiere decir que no hay por ahí un cisne negro y nosotros debemos pensar siempre en ese cisne negro. María José, ¿pero por qué eres tan precavida? ¿Por qué haces firmar tantos documentos? ¿Por qué tienes 12 declaraciones juradas que obviamente no van a ser declaraciones sin sentido, ¿no? ¿Pero por qué tienes 12 declaraciones juradas? ¿Qué pasa? salta un problema y la prevención, la precaución gana todas las batallas. Entonces, en cuanto al tema de la documentación, yo sí les recomiendo que puedan hacerlo de manera arcaica, vamos a decirlo. Firma, huella, siempre, en la medida de lo posible, por favor. ¿Ok? Entonces, hemos terminado con estos procedimientos obligatorios documentarios, ahora vienen los procedimientos obligatorios de ejecución. Es importante cuando se realiza una inclusión comunicar procesos administrativos, por ejemplo, presentación de requerimientos de útiles de escritorio, que también suele suceder cuando uno ingresa a una nueva empresa, te dicen, ya María José, vas a ser la nueva jefa de recursos humanos, listo, listo. ¿Qué necesitas? Necesito archivadores, a ver, para altas, necesito para bajas, necesito para contratos, necesito para derecho a dientes, ya, ocho archivadores, ya listo, toma, esta es tu hoja, tienes que firmarla, poner todos tus requisitos, poner tu sello, uy, pero yo no tengo sello, ¿cómo, cómo presento? Entonces, todos estos procedimientos obligatorios tienen que comunicarse al momento de incluir al personal, tanto los procesos administrativos, el registro de la asistencia, el uso obligatorio o no del fotocheck, hay algunas instituciones que no lo obligan a menos que se hagan diligencias, ¿no? Sellos, manuales, sanciones, informes, si me van a solicitar un informe, hay algún informe de prueba, o yo tengo que solicitar un informe, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo darle seguimiento? ¿Hay un paso previo? ¿Hay un proceso anterior? Procesos, ejecución de obligaciones, ¿no? Si yo debo presentarme en tal zona, ¿qué hago? Mando la foto del equipo, tienen que estar con un informe, yo tengo que estar con un informe, tiene que verse mi fotocheck, debo poner geolocalización, todas esas cosas deben comunicarse al inicio, no sobre la marcha. Se supone que nosotros estamos haciendo este curso de reclutamiento y selección de personal para hacer las cosas mejor de lo que lo hacíamos usualmente, ¿no es cierto? Y mucha gente dirá, pero me negocio, yo incluyo mucho personal y todavía no tengo los procesos para hacerlo bueno, para eso te inscribiste a este curso, para hacerlo de la manera correcta, en la manera correcta, en el tiempo oportuno, ideal, desde el primer momento no hagas las cosas sobre la marcha, ¿no? Entonces, esto, terminamos con los procesos, ahora, ¿qué viene? ¿Qué más tengo que entregar? El reglamento interno de trabajo, súper importante, hola, ¿qué tal? Bienvenido, mucho gusto, ya firmaste tu contrato, ya firmaste tu perfil de puesto, firma que te estoy entregando tu reglamento interno de trabajo, ¿por qué? Uno, permite conocer a la organización, dos, detalla deberes y derechos del trabajador, yo no sabía que tenía que mandar un informe cada hora, aquí está tu reglamento interno, acá dicen a qué correo tienes que mandar el informe cada hora, o qué cosas tienes que tomar como tu responsabilidad, ¿no? O qué cosas hacen todas las personas en general, ah, yo no sabía que tenía que hacer mi registro biofacial de ingreso, una semana no tenemos asistencia del nuevo colaborador y nos damos cuenta a fin de mes al momento de pagarle sus planillas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está toda esa información? En nuestro reglamento interno de trabajo. Tres, permite conocer la estructura de la organización. Cuatro, informa sobre procedimientos administrativos, en qué caso se me va a aplicar un memorándum, en qué caso puedo negociar una salida más temprano, en qué momentos puedo no venir a trabajar, si puedo escoger algún día adicional del mes para descansar, cuáles son mis objetivos, etcétera, todo eso esté en el reglamento interno de trabajo, pero de manera general. Ojo, este reglamento interno de trabajo no se diseña para cada posición, ¿no? Miguel dice, podría entregar un formato, ah, ya lo leímos, ¿no? Sí, ya. La razón cinco, no deje espacio a la negociación en puntos inflexibles. ¿Qué pasa si no tengo reglamento interno de trabajo y mis colaboradores se van a tomar con el uniforme y encima se pelean en la calle y los graban? ¿Qué pasa? No están en horario de trabajo, ¿no? ¿Cómo los sanciono? ¿Tengo derecho a sancionarlos? ¿Ustedes qué creen? Despido inmediato, listo. Voy y me quejo a la Zonafil, despido injustificado. Y hago que me repongan. Y no solo que me repongan, que me paguen todo el tiempo que he estado en cese por este despido injustificado. Pero, señor, aquí está, aquí está el video, aquí está el colaborador peleándose a golpes con este otro colaborador en estado de ebriedad. Sí, pero, ¿él sabía que no podía hacer eso? Eso es lo que te va a responder la Zonafil. ¿Él conocía que esto implicaba un despido inmediato? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién tiene la razón? Quiero leerlos para que nos refresquemos un poquito. A ver, ahí, chicos, Volga, Carol, Hover, Carmen, Katy, Jenny. A ver, ¿nadie? De hecho, tenemos a alguien que me puede decir quién tiene la razón en esta situación, en este momento. yo me quejo porque me votaron por haber provocado un escándalo en estado de ebriedad con el uniforme. Ojo, no tengo reglamento interno, la empresa no tiene reglamento interno. ¿Quién tiene la razón? ¿La tiene el colaborador o la tiene la empresa? Chicos, buenas noches. Yo sé que alguien me va a contestar. Muy bien, muchas gracias. Jenny, muchas gracias. Exacto. Carol no lo tiene la empresa. Exacto, Nayel. Si la persona no fue informada de cuáles son sus deberes, sus derechos, cuáles son faltas graves, no hay forma de despedirlo. es un despido injustificado. Exacto. Es importante que los colaboradores en general conozcan sus derechos generales, sus deberes generales y las faltas graves, ¿no? como coger algo de otro colaborador o encontrarse cosas en un establecimiento, ¿no? Este tipo de cosas deben estar detalladas en el reglamento interno porque no deja espacio a la negociación. Ustedes no van a perder el tiempo conversando con el colaborador y decirle, oye, mira, esto que hiciste está mal, te voy a tener que despedirlo. No, no, simplemente se ejecuta. Previso de despido PA, según nuestro reglamento interno en el artículo número 46 en el que se detallan las faltas graves, se procede a su despido inmediato por los siguientes motivos, ¿no? Por haber incurrido en el inciso B, beber con uniforme de la empresa y en el inciso D, agredir verbal, física o psicológicamente a otro colaborador, listo, toma tu previso de despido, chao, tienes seis días para contestarme y defenderte, si no me contestas en seis días, simplemente adiós, se ejecuta. A ver, a ver, a ver, pone en riesgo a sus compañeros si es un área productiva, por ejemplo, ¿a qué te refieres, Carol? Si quieres, puedes abrir tu micro y explicarme, ¿no?, tu pregunta, porque, o sea, no necesariamente una actividad tiene que provocar un riesgo, ¿no? Obviamente, si fuera un conductor que obviamente está fuera de horario laboral, pero que tiene en su poder la camioneta o el vehículo de la organización, ya, uf, eso es terrible, ¿no? Lo que podemos hacer en ese caso es comunicar a la policía, ¿no?, y hacer un dosaje tílico, pero si no lo tengo en mi reglamento interno de trabajo, en esas situaciones, cuando se está infringiendo leyes nacionales, pues, tenemos que recurrir a otras organizaciones, ¿no? No, si no está en mi reglamento interno de trabajo, ahí, fácil, pido un dosaje tílico, peor si me entero en el momento en el que está sucediendo, ¿no? María José, Juancito, se acaba de pelear con Pedro, y ahorita estamos con la camioneta de la empresa, al toque, mándame la dirección, y me movilizo, sobre todo si sé que he incurrido yo como recursos humanos, como gestión del talento, en la falta administrativa de no entregar un reglamento interno de trabajo, y peor aún, es una falta no tener reglamento interno de trabajo, todas las empresas lo requieren, no es que, ay, me dan ganas, no me dan ganas de hacerlo, es, es un requisito, es un requisito, porque ahí el colaborador sabe, conoce todo, todo, cuántos días de vacaciones, cuándo puede presentar, si debe presentar un documento, yo lo voy a mandar a vacaciones, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué tiene que contener un, un RIT, un reglamento interno de trabajo? Obviamente, la introducción, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del RIT? Este reglamento interno de trabajo tiene por finalidad informar a los colaboradores antiguos, nuevos, y postulantes, incluso se puede poner, sobre todos los aspectos legales de nuestra organización, desde misión, visión, valores, que te habla sobre la cultura de la organización, deberes del trabajador, cuáles son las obligaciones, derechos del trabajador, obviamente, hablamos de la base legal, vacaciones, permisos, licencias por enfermedad, licencias de maternidad, licencias de paternidad, seguros, si tienen solo seguro de salud, pago EPS, sanciones, procedimientos, o sea, los medios de presentación de documentos, ¿no? Si se hace por correo, si se hace presencial, si se hace notarial, etcétera. Sí, sí es recomendable presentarlo ante el Ministerio del Trabajo, antes, prepandemia, siempre se presentaba el reglamento interno del trabajo, siempre. Ahora, tenemos el boletín, no, tenemos este intranet, donde presentamos los contratos a tiempo parcial, que son los contratos que se presentan, antes, prepandemia, aunque ustedes no lo crean, se presentaban todos los contratos de trabajo ante el Ministerio, ¿no? Y no había plataforma, uno tenía que ir con sus contratos y presentarlos ahí, y nos daban nuestro documento, ¿no? De recepción, ahora se puede hacer por la intranet. Sí, la idea es importante. Pero, ¿qué pasa, profesora, si yo lo tengo diseñado, nunca lo he presentado, pero tengo la firma de los colaboradores de que lo conocen, lo han visto, tienen acceso a él, se les ha entregado una copia cuando han ingresado, o se les ha mandado por el correo, ya estoy bastante protegido, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de nuestro documento de perfil de la posición? Que incluso les he mandado un ejemplo, Jenny, sí. Jenny, la verdad, sí está permitido y debe estar estipulado en el reglamento interno de trabajo como sobre tiempo, pago al 25%, al 50%, pago doble en caso de horario nocturno, pago triple cuando trabajamos en feriados o festivos, etcétera, ¿no? O sea, ¿sí me puede solicitar mi empleador sobre tiempo? Sí. ¿Necesita comunicarme con anticipación? No. No, no necesita comunicarte con anticipación. Tiene, es obligatorio, usualmente, a ver, el tema de la obligatoriedad depende del cargo, ¿no? Depende mucho del cargo, pero ¿saben qué? Sí es obligatorio el pago del sobre tiempo. No existe manera, forma alguna que yo trabaje sobre tiempo y que no me paguen horas extras o compensables, ojo, el día de trabajo de feriados, ese también es compensable, ojo, también a eso, ¿no? ¿Qué pasa, profesora, si yo trabajo un feriado y no me están pagando el triple? Bueno, seguro es porque han quedado de mutuo acuerdo que ese día se va a compensar en cualquier día que tú elijas de la semana, de las siguientes semanas, de las subsiguientes semanas, no vence, ojo, nadie te puede decir, ah, ¿trabajaste en feriados? Sí, pero tenías que reclamármelo dentro de los 30 días, no, no vence, en la medida de lo posible yo prefiero siempre pagar, siempre, 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 sobre todo cuando el personal trabaja en feriados o festivos, ¿por qué? Porque crea una cultura dentro de la organización, incluso hay gente que dice, no, yo fijo trabajo, 28, 29 de julio, cuenta conmigo, porque sirve, ¿a quién no le gusta recibir el doble, el triple, en realidad, de su remuneración? Ojo, es el cuádruple en primero de mayo, día del trabajador. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, 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 no, pagar ese sobretiempo entra para todas las áreas, debería, sí, debería entrar para todas las áreas, pero usualmente cuando hablamos de posiciones de confianza, de confianza, jefaturas, gerencias, etcétera, para empezar ese sobretiempo es una decisión personal. Entonces, es muy difícil para la empresa tangibilizarlo, pero se compensa con la remuneración de estas posiciones porque suele ser mucho más elevada, ¿no? Pero sí, en general, a todo trabajador se le paga el sobretiempo, pero si yo como jefa decido quedarme todos los días, dos horas más porque quiero ganar un sobretiempo con 25%, con 50%, también hay que tener cuidado, ¿no? Y en la medida de lo posible terminen sus responsabilidades antes del tiempo que corresponde. También es una responsabilidad del trabajador, ¿no? Sí, pero yo ayer me quedé registrando mi venta dos horas más y a qué hora hiciste tu venta? A las tres y a qué hora te vas del trabajo? A las seis y por qué te has quedado dos horas más registrando tu venta si has tenido un montón de tiempo para hacerlo. Entonces, ahí recae también la responsabilidad del sobretiempo sobre el colaborador, ¿no? O sea, en un mundo ideal esas dos horas se pagan. En un mundo idóneo donde nos visten los pajaritos y nos lleva a trabajar la alfombra de Aladino. Yo les hablo así porque prefiero hablarles con sinceridad, ¿no? En ese mundo ideal en el que todo es color de rosa, obviamente, idealmente, sí, desde el gerente hasta los operativos, ¿no? Los técnicos, todos merecen su pago de sobretiempo. Pero también nosotros como colaboradores debemos ser cuidadosos con el tiempo de la organización, con el propio tiempo, ¿no? O sea, hay que trabajar con mucha conciencia también, ¿no? No se trata simplemente de exigir el sobretiempo porque me dieron ganas de exigirlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, muchísimo cuidado. Perdónenme, chicos, entonces, habíamos hablado del tema del perfil de la posición, del documento que nosotros entregamos, que el colaborador nuevo, el que se está incorporando, firma en señal de conformidad, firma también declarando como DJ que no puede decir en ningún momento que desconocía las funciones que se le están comunicando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener mi perfil de puesto? Por favor, chicos, ya hemos hecho un recorrido sobre todos los ítems que deben estar detallados, incluso hemos visto un formato que yo les he entregado que ustedes lo pueden editar según los perfiles que ustedes diseñen, analicen, este siempre tiene que tener el título de la posición, la banda salarial de la posición, la descripción del trabajo, los requisitos, la ubicación de la prestación de servicio es súper importante, si es una ubicación golondrina, digamos, que está un tiempo en Arequipa, luego se va a Ica, luego se va a Piura, luego va a estar dos meses en Lima, tiene que estar detallado de tal forma, ¿no? El régimen, los beneficios, la posición en el organigrama, ¿por qué es importante tener la posición en el organigrama? Porque permite, le permite al colaborador conocer de quiénes depende, quiénes son sus jefes directos, quiénes son sus jefes indirectos, quiénes son sus subordinados, ¿no? En qué lugar del organigrama me encuentro, cuáles son sus dependencias y, obviamente, el apartado de conformidad en el que ponemos, ¿no? Yo, María José, Valdivia, Aragón, declaro conocer perfectamente cuáles son las responsabilidades. ¿Qué? Perdón, chicos, mil disculpas, tuve allí un pequeño inconveniente. Entonces, debemos dejar la conformidad bien clara de que este perfil del puesto está siendo aceptado por la persona que estamos contratando, ¿no? Ahora, la capacitación de bienvenida. Esta es una actividad que refuerza los aspectos documentarios y de legislación laboral relacionados a la organización. Debe realizarse siempre dentro del horario de trabajo de manera presencial y con evaluación de conocimientos al final de la jornada. ¿Tiene que darse siempre una capacitación de bienvenida? Sí. Es súper necesaria. ¿Por qué? Porque permite aclarar dudas dentro del proceso. Corrobora el entendimiento del nuevo trabajador o colaborador acerca de los procedimientos. Profesora, pero si ya le he entregado un documento, sí, es cierto, ya le has entregado el reglamento interno, pero te has asegurado de que lo lea, te has asegurado de que lo haya interiorizado, te has asegurado de que lo conoce, sabes que no va a presentar problemas en relación a este tema más adelante. ¿De qué forma me aseguro de esto? Con la capacitación de bienvenida, siempre en la medida de lo posible, presencial. Si yo estoy trabajando en una dependencia y he contratado personal para otra dependencia, tienen que tener una persona que la brinde y tenga la capacidad de evaluarla, ¿no? Porque da a conocer la importancia de la documentación para el legajo. Oye, si me han pedido un montón de documentos, incluso documentos que no sé para qué quieren, como mi partida de matrimonio, ¿para qué les puede servir, no? Sí, es cierto, este es el proceso de inducción. La capacitación de bienvenida es parte del proceso de inducción. Ojo, que el proceso de inducción es completamente diferente al de on board, y no se olvide. Ya vamos a ver poquito a poco sobre este tema. Entonces, esta capacitación de bienvenida detalla aspectos imprescindibles del reglamento interno de trabajo, detalla las sanciones por tardanza, falsas, injustificadas, etcétera. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, colaborador, presento un certificado médico de un médico particular, a pesar de que yo estoy asegurada? Yo tengo mi seguro social de salud, puedo ir a salud a atenderme, obviamente ha sido una emergencia, y este médico particular me da ocho días de incapacidad para laborar. Yo, como empleador, puedo establecer, además de esto, qué documentos se necesitan, qué documentos se precisan. No basta el certificado de especie valorada, que es este certificado que yo compro en la farmacia que me cuesta 30 soles, no basta. Tengo que adjuntar el pago en boleta electrónica de los servicios del médico tratado. Tengo que presentar la boleta de los medicamentos que estoy comprando. ¿Qué pasa si el colaborador no quiere hacer esto? Simple, puedes ir al seguro social y él seguramente te va a otorgar también la receta, te van a otorgar incluso los medicamentos, no te va a costar la evaluación médica, como se trata de una emergencia, te van a atender de inmediato, de inmediato también conocemos nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que explicarse en esta capacitación de bienvenida, porque como les he dicho, ustedes siempre tienen que prevenir, prever, anticiparse, ¿no? Continuamos. Luego de la capacitación de bienvenida viene la inducción al ala. ¿Y de qué trata esta inducción? Incluye la inducción específica, eso quiere decir aquellos aspectos relacionados a su posición. por eso yo la capacitación de bienvenida no la incluyo en la inducción al año, porque para mí y creo que para todos los que trabajamos en el área de recursos humanos, la inducción implica ya un tema más dirigido al desarrollo de las funciones, ¿no? La capacitación de bienvenida se brinda a todos los colaboradores, incluso tú la puedes brindar tanto al nuevo gerente como al nuevo asesor de ventas o puedes hacerlo firmar con el nuevo personal de seguridad como la nueva analista de préstamos, ¿no? Puedes brindarlo de manera general, no necesitas que sea específico porque no vas a tratar temas específicos, en cambio la inducción es eso, es dirigida, ¿no? Entonces estamos hablando de la inducción específica, la inducción de seguridad y salud en el trabajo, inducción de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, ¿quién necesita una inducción de procedimiento, ¿no? ¿Quién necesita una inducción tan especializada? Yo les comento que he trabajado en una planta de biohídricos y pasa que cuando el personal ingresaba a los cambiadores, tenían un piso que es resbaloso a menos que uses las botas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El personal, lamentablemente se había diseñado mal esta área, ¿no? Porque debía ser con otro tipo de piso y tal, pero se le solicitaba al personal que para ingresar a los cambiadores, aunque sea para eso, se pongan sus botas, solo para pasar a los cambiadores. Y muchas personas no lo hacían y había unas caídas terribles que provocaban incluso descansos médicos de dos días, de tres días, ¿no? Sí, la inducción de procedimientos se requiere, se refiere exclusivamente a su área. Entonces, ¿por qué es importante? Porque sucede en estos accidentes, sucede en esta situación, ¿no? Es un procedimiento para ingresar a cambiadores, entrar con botas, ahí, grande, así. Pero, ¿ustedes creen que un nuevo colaborador sabe dónde están los avisos? Ni siquiera les va a prestar la atención que cualquier persona que ya se haya caído por ahí le va a prestar, crean. Entonces, sí se tiene que brindar una inducción de procedimientos. Inducción técnica, cómo se prende la computadora, cómo funciona la licuadora, en qué enchufe se ponen los secadores de platos, en qué ocasiones se utiliza, se tocan los platos, tengo que esperar 10 minutos antes de tocarlos porque están con vapor. Todo eso debe estar en la inducción al área y estas inducciones deben tener un checklist, ¿no? No simplemente se da la inducción tal, no, porque la mente es muy frágil, yo me puedo olvidar de cosas súper importantes. Entonces, yo siempre les digo, todas sus inducciones, háganlas con un checklist. A ver, aquí está mi hoja. inducción acerca de las botas, listo, inducción acerca del casco, listo, inducción acerca de los auriculares, listo, inducción acerca de los lentes de seguridad, listo, inducción acerca del uso de la licuadora, listo, porque te quema un trabajador nuevo, una licuadora y no vuelve, pierdes por completo tu proceso de recto también, porque no se le enseñó de la manera correcta cómo tenía que manejar las cosas. Créanme, esas cosas pasan, estoy segura que ustedes lo han presenciado, estoy segura de que ustedes lo han visto. Dime, Miguel Ángel, te leo. ¿Miguel Ángel? Allá. Sí. Es más, si nunca se ha realizado este tipo de inducciones, digamos, tú has entrado, eres parte de esta área, ¿no? Y recién haciendo este curso estás observando que no has hecho tus inducciones específicas, no has hecho tu inducción de procedimientos, no has hecho tu inducción de seguridad y salud en el trabajo, no has hecho tu inducción técnica, puedes hacerla luego y sí tener el checklist por colaborador, contar con la asistencia. Mira, dependiendo del área, ¿no? Porque no vas a brindar una inducción de seguridad y salud en el trabajo a gente que hace trabajo remoto, ¿no? Siempre debemos tener presente que esto tiene que ser coherente con la función a desempeñar, ¿no? No simplemente hacemos inducciones porque las hacemos y punto, ¿no? Tenemos que hacer inducciones que estén relacionadas, por eso yo pongo inducción al área. Si el área no requiere una inducción de SST, no la hago. Si el área no requiere una inducción técnica, aunque lo dudo porque casi todas las áreas requieren inducciones técnicas, por ejemplo, si hablo de un hotel, requiere una inducción técnica de cómo se usa una lavadora, ¿no? Requiere una inducción técnica de cómo se usa la aspiradora, cómo se usa un limpiador de alfombras. Si se le pone agua, no se le pone agua y lo voy a quemar y va a dejar de funcionar para siempre, ¿no? Si puedo aspirar piedritas con la aspiradora, sí. Hay inducciones que mucha gente puede decir, no, esta no la necesito, pero sí la necesito. Si las computadoras se enchufan con transformador o no, si cuando me voy de la oficina tengo que apagar todas las luces, uno dice, obvio, pues, ¿quién no va a apagar las luces? Es cierto, uno dice, ah, no, es que son cosas obvias. ¿Obvias para quién? ¿Para ti? Porque los colaboradores están ingresando a una nueva empresa, no conocen nada acerca de lo que se tiene que hacer, ojo, no saben nada. Ustedes tienen que tener en mente que un trabajador que ustedes están incluyendo en una nueva empresa, no tiene noción de absolutamente nada. Es una persona completamente nueva. Sí, profesora, pero ¿cómo voy a hacer una inducción de cómo apagar la luz? Créanme que van a tener inconvenientes porque tienen oficinas enteras que dejan prendidas sus luces toda la noche. O que se queman las computadoras porque no las desenchufan. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Una inducción técnica es necesaria para todas las áreas? Ahí yo los invito a reflexionar, ¿no?, sobre estas inducciones. Yo sé, yo sé que son tediosas. Claro, porque no las hemos hecho nunca, porque toca diseñarlas. Sí, son tediosas, pero créanme que cuando ustedes hayan terminado con todas las áreas de su empresa o cuando lo quieran implementar, van a mejorar la idea de profesional que tienen de ustedes, sus organizaciones, sus jefes directos, incluso sus compañeros van a decir, pero, oye, pero, qué excelente acción, qué gran iniciativa, nadie hace lo que tú estás haciendo. Exacto, por ese motivo me he metido a este curso, porque no quiero hacer las cosas como usualmente se hacen, ¿no?, como se hacen a la correcorre de manera improvisada, no sé bien cómo funciona, no, esa es la idea. si es necesario, yo recomiendo que sí, sobre todo la inducción específica, ¿no?, hasta cómo abro mi correo institucional, ¿no?, y tal vez van a tenerse que apoyar de otras áreas, ¿no?, tal vez del área de informática, si estamos hablando de una empresa más grande, o tal vez del área de seguridad, ¿no?, para que le informen cómo debe pasar su biofacial, o si debe tener el photocheck volteado, o si debe mirar a la cámara cuando ingresa, ¿no? Miren lo que nos comenta Nailet, ella trabajaba en una cadena, ¿no?, de boticas, y realizaba inducción de cómo abrir y cómo cerrar la tienda, porque es una tienda, imagínense, es súper importante, porque si tú no detallas en tu inducción lo importante de poner los dos candados en vez de uno, lo importante de poner esta barra de seguridad por dentro, no pasas la prueba de seguridad, y créeme que si no brindas esta inducción y sucede algo, porque, miren, no es una cuestión de ser pesimista, todo lo contrario, es de evitar situaciones complicadas incluso para los colaboradores, entonces, ¿qué creen que pasaría con una nueva persona que está trabajando en esta cadena de boticas y en su primer día, porque no le enseñaron a cerrar la puerta, roban la botica? ¿Ustedes creen que se va a presentar al día siguiente? A ver, respóndanme, por favor, ¿ustedes creen que una persona que acaba de entrar a una cadena de botica, listo, ya tengo trabajo, voy a cerrar, es mi primer día, no hay quien me haga la inducción, bueno, estoy sola, voy a ser súper proactiva y voy a cerrar a la hora que me han invitado, chin, lo hago mal, me robaron, al día siguiente voy o en la mañanita, ya me están preguntando, hola, ayer pusiste las dos cadenas, pusiste la barra de metal, no, no, ¿por qué? No la encontraba o no sabía que había que ponerla, ¿qué pasó? Nos robaron, estaba así a la botica, se han llevado la caja, se han llevado las computadoras, todos los medicamentos, ¿ustedes creen que esa persona va a volver a presentarse? Yo les doy la respuesta, no, un proceso totalmente fallido que no falló ni en las pruebas psicométricas, no falló en la prueba de habilidad, no falló en el match entre los valores y la persona, ¿dónde falló? En el área de recursos humanos, en el área de inclusión de la persona, en el área en el que supuestamente todo es felicidad, ¿no? Cuando uno logra un nuevo trabajo y yo tengo un nuevo trabajador, es excelente, ¿no? Se supone. Entonces, ¿ustedes qué creen? Estas inducciones son súper importantes, básicas. Ahora, ¿qué es el proceso de onboarding? Y aquí nos vamos a quedar porque el proceso de onboarding es relativamente extenso y nos va a ocupar toda la próxima clase. pero también quiero dejarles saber que yo en la siguiente clase voy a utilizar un tiempo y es probable que nos extendamos un poquito más, tal vez por ahí unos 20 minutos, o sea, nuestra clase va a durar 90 minutos como solamente dura, no. Probablemente va a durar entre 110 y 120 minutos voy a tratar de que no sea tan extenso, pero me va a tocar hacerlo porque muchos de ustedes me comentaron que se metieron a este curso para saber cómo llevar, cómo atravesar un proceso de selección. Entonces, yo quiero brindarles esta capacitación porque también me parece importante y porque también se agradece, ¿no? que se hayan metido en este curso y quiero que se lleven ese pedacito adicional, ese pequeño pedazo que les puede servir mucho para afrontar procesos de selección. Otra cosa que también les voy a entregar y les voy a mandar tal vez mañana por medio de nuestra coordinadora es bibliografía relacionada a estos temas, ¿no? A empleabilidad, a marca personal, a marca empleadora, etcétera, porque si bien es cierto este curso no nos ha permitido extendernos mucho más allá en el tema de KPIs o KRs, marca empleadora, etcétera, sí nos puede dejar algunos aprendizajes y estos pueden ser complementarios por medio de bibliografía, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho y ya le doy pase a nuestra coordinadora para que pueda continuar. ¡Gracias!